¿Quieres saber por qué este mini michi se hizo viral? Las imágenes hablan por sí solas. Te cuento, me acerqué al dueño a preguntarle si me aceptaba unas fotos para su michi. Me dijo que sí, me comentó que se llama escamitas y es aquí donde comienza todo. Me preparé para la sesión, el dueño me ayudó a llamarle la atención a escamitas bebé para que volteara a la cámara. Luego se me ocurrió subir a escamitas en este tronco para que viera el mundo más pequeño. Y ese fue el punto clave en esta sesión, porque esas fotos nos causaron mucha ternura a todos. El buen escamitas se veía muy a gusto en ese tronco y yo quería que mirara hacia arriba en una de las fotos y fue mágico. Aquí terminé la sesión de escamitas bebé y estas son las fotos.